El hotel se encuentra sobre las costas del lago Tembalse, en la ciudad de Villa del Dique. Son tres edificios imponentes que nunca fueron terminados. ¿Hacia dónde se dirige? A Villa del Dique. ¿Van, no más? Gracias, adiós. Una tortilla. Yo aguanté porque, viste, voy juntando la temporada y me guardo para el invierno. Porque el invierno se vende sábado o domingo. Sí, sí, sí. Y el resto, eso que vas ahorrando en la temporada, lo vas tirando hacia adelante. Claro. Yo hace un año y medio nomás que vivo acá. ¿Y de dónde es usted? ¿Casi un año y medio que viene en Balse? Yo soy de acá, cerquita del río Tercero. Pero mi marido es de Mendoza, tenemos un hijo sudafricano. ¿Pero él nace allá? Sí, sí, él nace allá. Y nos encantan las fotografías. Con la cámara, digo, hay lugares que no se puede. Yo salgo a caminar y me paro a sacar fotos todos los días. Es increíble los lugares. Y ahí ese camino que bajas, ahí bajas a 100 metros y después doblas hacia la derecha. Y ahí está todo eso. Todo para uno solo. La cuarentena acá es otra cosa. Claro. Salís y ves esto, las loras, los pájaros. Sí, sí, sí. La verdad que es increíble. Podés ir todos los días caminar a la costa del lago y todos los días lo ves difícil. Encontrás de un perro. Sí. Sí, sí. Nos gusta la naturaleza, sobre todo, ir acá. Es increíble. Es increíble. Estamos en el hotel abandonado de Villa del Dique. Son tres imponentes edificios que fueron construidos en 1940. El gobierno nacional cedió terrenos a la Armada Argentina. Algunas hectáreas fueron para la Marina. Y estos hoteles, que nunca fueron terminados, son de la Marina Argentina. Pero desde 1949 están abandonados. La construcción se detuvo. Hay varias hipótesis de él la razón de esto. Pero es así que estos hoteles, estos edificios, quedaron abandonados desde entonces. Habrían sido 500 plazas para el turismo, 500 plazas hoteleras en esta región, con increíble vista al lago, con todo este entorno muy natural y autóctono. Pero las cuestiones y los problemas económicos de ese momento hicieron que estos hoteles nunca fueran terminados. Es increíble que un lugar tan grande y tan imponente en su estructura arquitectónica, que no tenemos de hierro, de restos de todo el material que fue hecho de este hotel, con un buen material, nunca haya sido terminado y que nunca alguien lo haya comprado para poder hacerlo, ¿no? Y terminarlo y poder pasar semejante lugar con una vista increíble al lago y con toda la posibilidad turística que tiene esta región del Valle de Calamuchita. El lago de Embalse, usado para los deportes náuticos, la cantidad de gente que tiene casas de fin de semana. Y todo este hotel, todo lo que ustedes ven, está abandonado. Un lugar que podría haber albergado 500 personas en su totalidad, hoy está abandonado. En Upala Vida te queremos mostrar esto y muchos más lugares que a veces son conocidos, pero que falta saber algún dato, conocer alguna característica. Y nosotros queremos visitarlos y compartirlos con vos. Hoy estamos en este hotel, en el Hotel Abandonado de Villa del Dique, que en cierta forma es famoso porque es una gran estructura. Son tres edificios destinados a 500 plazas que nunca fueron terminados. Están abandonados hace 70 años y el tiempo, el paso del tiempo y el descuido también se puede ver. Es impresionante ver que algunas habitaciones conservan el piso original. Otras parece que los han sacado con el paso del tiempo, pero hay algunas que conservan este piso que es el original que se puso en los años 40. Estas hectáreas fueron cedidas a la Marina Argentina. quienes destinaban un porcentaje al turismo. Aunque sea la misma época, nada tiene que ver este proyecto con lo que se hizo en Embalse, con el turismo social y los hoteles. Gracias por ver el video.